Pero también hay cosas agradables en la ciudad. La feria empieza dentro de ocho días. León se pone de feria. Es la Feria de las Sonrisas, como se le ha llamado ahora. Famosa e importante a nivel nacional, nada más en la región. Está con nosotros el presidente del Consejo de la Feria de León, Gabriel Pérez Navarro, a quien mucho le agradezco que, como deben estar las cosas, debe estar muy ocupado en estos días. ¿Cómo estás, Gabriel? Muchas gracias por invitarnos, Arnoldo. Muy contentos porque ya estamos a punto de iniciar exactamente en ocho días. ¿Qué trae de diferente la Feria 2017? Bueno, además se esperan cosas porque tú eres un veterano ya de organizar ferias, Gabriel. Bueno, no, estamos muy contentos porque este año estamos echando la casa por la ventana. Traemos, como siempre, más de 1,500 horas de espectáculos gratuitos. Para la gente la feria no sube de precio. La feria ofrece cada día más. Es un reto organizar una feria que sea mejor a la anterior. Este año estamos haciendo un gran esfuerzo para traer un espectáculo de Israel, de una compañía que se llama Boca People. Es una compañía que hace un espectáculo teatral musical con un género que los jóvenes le llaman beatboxing, que es producir música con la voz. Cantan las canciones, pero los instrumentos musicales también los producen con la voz. Esta es una empresa de clase mundial. Es una empresa que se ha presentado en las principales ciudades del mundo, como Río de Janeiro, como Montevideo, Uruguay, como Bruselas, Bélgica, Nueva York, París. ¿Cómo lograste traer este espectáculo y además hacerlo gratuito? Traemos un gran equipo de trabajo en la gente que trabaja ahí en la feria. Y la verdad se hace una investigación de todos los posibles shows. De hecho, ahorita ya estamos buscando cerrar el espectáculo de la feria del 2018. Esto no es un trabajo de un mes antes. Lo tienes que realizar con mucho tiempo de anticipación. Tienes que verlo. Nosotros no contratamos ningún espectáculo. Si no lo vemos, se manda una persona a ver el espectáculo en cualquier parte del mundo donde esté. Y de esos espectáculos se escoge uno. Se busca negociar con el representante. Y bueno, pues de esta forma se buscan las economías, se buscan patrocinadores para que este espectáculo sea posible. Entrar dentro de sus giras, que la logística sea más barata también. Bueno, en este caso estamos contratando a toda la empresa. Es complicado a veces pedirle a alguien que se adapte a sus giras porque la feria es un evento único. No se puede mover. Es un concepto, generalmente los espectáculos son de una hora y media. Y lo que nosotros buscamos siempre es que la gente, le demos a más gente más show. Entonces hacemos espectáculos de 50 minutos y hacemos más espectáculos. Es increíble que este espectáculo lo van a ver más de 170 mil personas. Y te lo garantizo que van a ser 170 mil personas porque se llenan todas las funciones. ¿Cuántos días va a estar en la compañía de Aliento? La compañía va a estar durante los 26 días de feria. Como tú sabes, arrancamos este próximo viernes 13 de enero y hasta el 7 de febrero. Y esta empresa, bueno, pues está muy contenta por venir a León. Esta es la tercera vez que viene a México. Esta es la primera vez que viene a León. Y bueno, pues queremos generar una expectativa para que nos ayuden toda la gente que vivimos aquí en León a invitar a nuestros amigos de otras ciudades. De nada sirve que esta feria no se promocione, se promocione fuera si la gente no viene. Necesitamos que la feria sea un motor turístico para León. Que la gente venga, se hospede en los hoteles, vaya a sus restaurantes. Digo, yo creo que Aguascalientes y León son las ferias mejor posicionadas en México. No, León es la feria más importante de México porque es la única feria netamente familiar. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por conservar este carácter de familiar y por invitar a la gente de otros lados a que venga y lo disfrute. Esta feria se promociona no solamente en México, lo estamos haciendo también en los Estados Unidos. El día de la presentación del lanzamiento vinieron medios de los Estados Unidos a promocionar la feria. Vinieron medios de Los Ángeles, de San Francisco, de San Diego, de Chicago, de Nueva York, de Dallas, de Houston. Y yo ya fui a entrevistas a cadenas de televisión de Estados Unidos hace aproximadamente un mes. Queremos que la gente venga y que la gente venga y se divierta. Sin quitar el carácter de popular, queremos que esta feria traiga mucho turismo a la ciudad. Para lo cual también estamos haciendo un trabajo junto con el gobierno municipal y con el gobierno estatal para darle un giro a la feria. Queremos que la feria no nada más se promocione por ser la feria, sino que se promocione la ciudad. Estamos buscando esas alternativas. En el caso del gobierno municipal se generó una cuponera de descuentos para que la gente que venga de otros lados no solamente tenga el atractivo de la feria, sino que venga y venga a comprar. Entonces se han hecho varias reuniones con la gente de... ¿Funciona en los comercios de la propia feria? Por supuesto. No, no, no. Los comercios de la propia feria tienen su propia oferta. Lo que nosotros estamos buscando es que la ciudad también genere esta actividad económica que tanto le hace falta y que realmente la cuesta de enero se convierta en cuesta de marzo. Que este esfuerzo que está generando... O que no haya cuesta. O que no haya cuesta. Que este esfuerzo que estamos generando, pues la gente venga de otras ciudades, se hospede en los hoteles, vaya a los restaurantes. Las estadísticas, ¿qué te dicen? O sea, ya tenemos parte de esto, pero hay que incrementarlo. Bueno, el último año que estuvimos nosotros, en el 2013, que es la última estadística que tenemos, la ocupación hotelera que yo tengo, pues, es del 54%. Entonces nosotros estamos buscando de los 5 millones y medio de visitantes, lo ideal sería que pudiéramos traer a un largo o mediano plazo 100 mil turistas. ¿Qué nos permite? Tú sabes que la ocupación hotelera durante feria en ciertos días es baja, los fines de semana es alta. ¿Qué nos permite? Si nosotros lográramos subir un punto la ocupación hotelera, son 6 mil habitaciones de hotel por dos personas, por lo que gastan, por los tanques de gasolina, las comidas que hacen, las compras que hacen, pues realmente le hacemos un beneficio a la ciudad. ¿Qué hacemos nosotros como feria? Nosotros no podemos promocionar solamente nosotros, necesitamos que todos los leoneses y toda la gente que vivimos en la zona conurbada y en la zona metropolitana, pues nos ayuden, ¿no? Que inviten a las gentes, a los parientes, a los primos que vengan de otras ciudades. Nosotros y el gobierno municipal y estatal ponemos los elementos para que sea atractivo que vengan. Ponemos el espectáculo, ponemos un lugar que hace falta de buenas noticias, ponemos un lugar familiar. El gobierno municipal hace estos convenios con los comerciantes principales de la ciudad y el gobierno del estado también junto con la Canirá que hicieron algo maravilloso, que hicieron el primer festival gastronómico de feria. ¿Y qué es esto? Esa es otra novedad. Es otra novedad que 35 de los principales restaurantes de la ciudad dentro de su menú van a tener un inserto que se va a llamar menú de feria. Ahí la gente que no asiste a la feria va a poder probar los antojitos que todos nos comemos en feria, como las gorditas tarascas, como los huaraches, como las guacamayas, como la cebadina. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues dándole la oportunidad a la gente que viene de otros lados que nos conozca. ¿Y a lo mejor hasta va a la feria a probar los originales? No, pues es lo ideal. Lo ideal es que vayan, que vaya a la feria, que vaya a los centros comerciales, que vaya a los espectáculos, que conozca lo que estamos haciendo. Estamos también haciendo una acción muy importante que es asociarnos a la mejor asociación de ferias del mundo, que es la IAFE. La Feria de León es la única feria mexicana que pertenece a esta asociación que agrupa las mejores ferias de los Estados Unidos, de Canadá, de Australia. ¿No lo habías hecho en tu anterior? No, estábamos en la IAFE y ahorita estamos en la IFAI y ahorita estamos en la IAFE. En Metro eran festivales que seguimos siendo miembros. Estas son las mejores ferias de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. ¿Te da oportunidad de algún tipo de intercambios? Reino Unido nos da la oportunidad de generar las mejores prácticas que están haciendo en todas las ferias del mundo. Acaba de hacer su convención en diciembre en los Estados Unidos. Viene la presidenta de la asociación el 31 de enero. Estamos en este momento ya hermanándonos con una feria de los Estados Unidos. Pero no es un hermanamiento de papel, no es algo que diga, ay, somos hermanos y ya. O sea, lo que nosotros queremos es que ellos vengan, conozcan la feria, trabajen en la feria y luego nosotros sí conocer los contactos que tienen ellos en otros países, en shows, en todo. ¿Y esto qué nos va a permitir? Compartir información. O sea, compartir información y generar un benchmark que nos pueda ayudar a que sigamos siendo la feria número uno de México. ¿Retos en el futuro? ¿El espacio donde están es suficiente? Este, retos en el futuro. Yo creo que el espacio es parte del éxito de la feria. El espacio que tenemos es privilegiado porque hay muy pocas ciudades en México que sus ferias están en una zona céntrica. El hecho de tener 52 hectáreas, eso nos permite un margen de maniobra muy interesante. ¿Ocupas el poliforum también? Un poliforum tan moderno, tan funcional. El hecho de tener un parque de 22 hectáreas hermosísimo. El hecho de tener esa zona tan increíble donde está todo el fórum cultural que finalmente no está dentro de la feria, pero eso adorna todo el entorno. El museo está abierto, quien quiera. El museo está abierto y aparte ustedes saben que tenemos el costo gratis con el boleto de entrada de 11 pesos, la película IMAX por las tardes. Tenemos hoteles cruzando la calle. Tú sabes que tenemos un hotel dentro de la feria. Entonces eso nos da una ventaja competitiva. El transporte público está muy cercano y sobre todo el aspecto de seguridad que estamos cuidando lo más posible. Estamos teniendo muchas reuniones con las diferentes órdenes de gobierno para que esta feria siga siendo un lugar de sano esparcimiento de familia. ¿La seguridad de la feria es interna o te la da...? No, no para nada. Nosotros tenemos un equipo de seguridad de la feria, pero es insuficiente. Nosotros estamos muy bien coordinados con el gobierno municipal, con la policía municipal, con el gobierno estatal, a través de seguridad estatal, el licenciado Álvaro Cabeza de Vaca y por supuesto con las entidades federales. Hay un encargado de feria que es el que coordina todo este tipo de acciones, el que coordina entre los marcos de seguridad para los ingresos, el que da la capacitación. Estamos muy de la mano con la gente de protección civil, con la gente del municipio. La verdad es que este es un esfuerzo de muchos, no es un esfuerzo nada más del patronato. No, y tradicionalmente es una feria segura. Pero platícame de otros eventos, de otros espectáculos adicionales al que ya me anuncias. Tenemos también dentro del Foro del Lago un hitazo. Vamos a traer para el día 20 a Fernando de la Mora, que para muchos es el mejor tenor mexicano. Viene ese día, para el día 20, tendremos que hacer alguna fórmula porque el espacio va a ser insuficiente. Vamos a tener que buscar alguna fórmula para que la gente pueda ingresar. ¿Ahí donde se presentó Placido Domingo hace algunos años? Pues hace algunos años, ahí en el Foro del Lago, vamos a traer también el ballet de Bellas Artes, de la Escuela Nacional de Danza, que es la mejor escuela de danza de México y una de las mejores del mundo. Viene con el Lago de los Cisnes dos días. Tenemos otra vez la tradicional Copa Feria León. Ahora tenemos la suerte de que nos va a tocar jugar contra los Pumas el día 21. Tenemos la visita de esta persona que viene de Estados Unidos, de la Asociación de Ferias, la Presidenta. Viene en medios internacionales el fin de semana también del aniversario de la ciudad. Tenemos el desfile. Pues tenemos el cartel que viene este año a la feria para el Palenque. Para mí ha sido el mejor que ha venido en muchos años. Tenemos un cartel muy rico. ¿Le pidieron al concesionario del Palenque que le vare el nivel? Bueno, finalmente yo creo que todos estamos convencidos de que esta feria se cuece aparte y que es una feria que tiene que traer lo mejor. El representante de Presa Tapatía hizo un gran esfuerzo y bueno, pues está trayendo un cartel maravilloso. Todo esto lo podemos consultar. Es importante que consultemos la página de internet de la feria, donde van a encontrar toda la información de todos los espectáculos y actividades que vamos a tener en www.feriadeleon.com.mx Que le demos like al Facebook. ¿Por qué? Porque eso potencializa. Si nos ayudan a compartir todos estos videos, todas esas acciones que estamos haciendo, pues le vamos a hacer un video en la ciudad. Yo creo que a todos nos corresponde. Muchos quizá criticamos acciones o no nos gusta lo que está pasando. Pero está en nuestras manos ahorita ayudar a nuestra ciudad. Ayudar a que la gente venga de otros lados, a que la gente se hospede en León. Llévenlos a los aules, llévenlos a la feria. Tienen un gran evento que está organizado por gente muy profesional. Nosotros solamente somos portavoces de ese evento. La verdad es que estamos muy contentos con el esfuerzo que está haciendo. Y vamos a hablar bien de León. Y vamos a hablar bien de sus eventos, de sus instalaciones, de sus productos, de su industria, de su cultura. Pero sobre todo, pues de las fortalezas que nos dan. Esta es la feria más importante de México y lo tenemos que decir con todas sus letras. Y no solamente lo tenemos que decir, lo tenemos que publicitar y ayudarle a la ciudad para que esta ciudad cada vez sea mejor. Yo creo que la gente de León está orgullosa de su feria. ¿Estos eventos como Fernando del Amor o el Lago de los Cisnes tienen costo adicional? No, no son gratuitos. Además, hay que llegar temprano. Hay que pagar su boleto de entrada. Acuérdate que los adultos mayores pagan medio boleto y los niños que miden menos de un metro con 40 centímetros no pagan. Hay que llegar temprano para todos los eventos que son gratuitos. Pero sí quiero hacer la aclaración. Tenemos que hacer alguna fórmula porque sí es el día que se detona la pirotecnia más extensa durante feria, que es maravillosa. Y ese día, bueno, pues vamos a tener muchísima gente. ¿Que este es el largo fin de semana? Este es el largo fin de semana. ¿Cuál es el cupo de la feria? ¿Con cuánta gente te dirías que ya estamos saturados? Este año estamos haciendo un gran esfuerzo, Arnoldo, porque lo importante no es cuánta gente le podemos meter, es cómo la podemos distribuir. Hemos, a costa de bajar ingresos, hemos eliminado algunos espacios, algunos expositores, desgraciadamente, hemos eliminado en donde está la plaza Bicentenario, que es afuera del Palenque, alrededor de 40 ambulantes y alrededor de 15 expositores y espacios muy amplios. ¿Por qué? Porque necesitamos zonas de amortiguamiento. Necesitamos que la gente no esté toda concentrada en un solo espacio. Los espectáculos se programan de tal forma que la gente tiene que estar en uno o en otro, pero no puede estar en dos para que circulen. Hemos movido también, para todos los que nos están viendo de aquí de León, donde estaba el poste de los voladores de Papanta, lo movimos al foro Arlequín, que es en la parte de atrás, donde estaba antiguamente el foro, el teatro del pueblo, perdón. Y ahí hemos creado una zona, atendiendo a muchas de las inquietudes de la gente, estamos creando una zona de food trucks, estamos creando una zona que resulta insuficiente, pero en algo ayuda, de 400 espacios para que la gente se pueda sentar a comer. Entonces eso... Atenderse en los... Ese espacio que aparentemente no estaba tan lleno, pues esperamos que mucha de la gente se mueva para allá. Entonces, ¿esto qué nos permite? Bueno, pues que la gente se distribuya de forma... Además, los tradicionales comercios de comida y los puestos. Por supuesto, todo sigue la calzada de feria, sigue la zona comercial, por supuesto, del Poliforum. Hemos acoplado y hemos crecido un poquito más hacia el Parque Explora. Estamos poniendo el circo en el Parque Explora, en el Planetario, afuera del museo. ¿Y por qué hacemos esto? Porque finalmente, Feria tiene tantos atractivos. Vamos a cerrar nuevamente lo que es Paseo de los Niños para que la gente pueda ir hacia allá también. Ahí vamos a poner juegos mecánicos para niños. ¿La velaria se utiliza para qué? La velaria vamos a tener el Teatro del Pueblo también este año. ¿Dónde va a ser el espectáculo de la compañía Israeli? No, va a ser en el Domo de la Feria. El espectáculo de Boca People va a ser en el Domo de la Feria. ¿Tienes Teatro del Pueblo y aparte de esto todos los días? ¿No me has dicho el programa del Teatro del Pueblo? Este, ayer que estuvimos en la Ciudad de México, los periodistas nos decían, oye, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que tienes tantas cosas? Les digo, sí, mira, por 11 pesos tienes Tatu del Pueblo, que ahorita te voy a decir los artistas que van a estar ahí. Tienes el espectáculo de Israel, que es maravilloso. Tienes la pista de lleno en la Sala 8 del Poliforme. Tienes el Circo Roberts. Tienes todo el circo de calle que tenemos. Tienes los voladores de Papanta. Tienes una zona gastronómica. Tienes la zona del Serpentario por 11 pesos. Y los niños no pagan. Entonces, la feria juega un papel muy importante dentro de que la gente disfrute aquí en León, de que la gente esté contenta, de que la gente se distraiga y la pase bien y que tenga buenas noticias que contar. Es muy bonito saber que durante feria los índices de electivos de la ciudad bajan drásticamente. Porque la gente está contenta. Y esa es la función de nosotros. A nosotros trabajamos no por alguna causa en sí, sino por hacer feliz a la gente. Estamos convencidos de que esta feria es una feria netamente popular. Pero lo que sí queremos es que esta feria, aparte de ser popular, sea un motor económico y turístico. Y tenga calidad. Y por supuesto, sin disminuir la calidad. Dos o tres eventos de los del Teatro del Pueblo. Bueno, iniciamos con Espinoza Paz. Iniciamos el día 13, este próximo viernes 13. Tenemos a Patti Cantú y cerramos con la banda El Recodo. Se está haciendo un gran esfuerzo para que traer estos artistas de calidad internacional gratis para la gente. Y con todo esto persiste el superávit, la feria le deja recursos a la ciudad. Bueno, con mucho orgullo y muchas gracias el trabajo que han venido haciendo los patronatos anteriores. Esta feria es un todo un éxito. Es una feria autosustentable. Sí, sí recibimos ayuda de parte del gobierno. Pero esta ayuda nos permite generar más espectáculos. Esta feria es una feria superavitaria que cada año con año resulta todo un reto hacerla mejor. La verdad es que nos sentimos muy motivados. Pero tanto tú como yo, Arnoldo, estamos enamorados de nuestra ciudad y queremos que sea lo mejor para la ciudad. Y nos apasiona y nos encanta lo que hacemos. Yo soy un enamorado de la feria, al igual que todo mi equipo. Y lo hacemos con mucho gusto y sabemos que va a volver a ser un éxito. Pero con el favor de Dios y con el favor de toda la gente, pues para que venga. Y quiero dar un mensaje también, Arnoldo. Todos nuestros amigos que tienen familiares en los Estados Unidos, díganles que vengan a la feria. Ahorita les resulta muy económico que vengan. ¿Por qué? Porque tenemos un dólar muy caro. Entonces estamos haciendo esta promoción. Lo estamos haciendo en redes sociales y lo estamos haciendo en medios de los Estados Unidos para que la gente venga. Tenemos una gran conectividad. ¿Se comunican contigo en redes desde los Estados Unidos? Muchísimo, muchísimo. Y ha habido una respuesta muy interesante porque generamos un espacio que se llama Soy de León y te invito a la feria de León. Entonces hemos recibido videos no solamente de México, sino hemos recibido videos de los Estados Unidos, de Brasil, de Irlanda, de Alemania. De gente que está allá y que dice yo soy Feria de León y yo quiero ir a León. Entonces yo creo que es un gran esfuerzo que estamos haciendo todos los que estamos en la feria y la gente de aquí de León para que nos visiten. Y que cada vez esta feria sea como una ocupación hotelera de un festival del globo o de un zapica. Pero de más días. Que digamos que durante 26 días los hoteles están abarrotados, los restaurantes están abarrotados, los espectáculos están abarrotados, los centros comerciales venden como nunca. Eso es lo que buscamos. Queremos que la feria sea un gran motor turístico sin quitar el carácter de popular. También hacemos acciones para atender a los que menos tienen. Que bueno, pues si me das oportunidad, pues te platico también de todas estas acciones que estamos haciendo para que la gente... De una bestia que estás aquí, platicas. Tenemos un programa que se realiza durante las mañanas. Tú sabes que la feria habla a la una de la tarde. Y durante las mañanas, a partir de las 10 de la mañana y hasta la una de la tarde, se abre la feria para los niños. Los niños principalmente... Niños de escuelas. Niños de escuelas. Pero en el 2013 creamos un programa maravilloso que se llama Los Autobuses de la Felicidad. ¿Y qué es esto? A través de un consejero que tenemos en la feria y de un grupo de gentes que él controla, se crea el traer niños de comunidades muy pobres del norte del estado. Son de la gente más, pero más pobre. Vienen los niños con sus papás de San Felipe y de Ocampo y se traen a la feria. El costo de los autobuses lo pagan particulares, no lo paga la feria. Estos autobuses llegan a la feria, se les da el trato VIP a estos niños. Los mandamos hasta mero adelante los espectáculos, los subimos a los juegos, les damos un almuerzo. Y este programa ha sido todo un éxito. Este año tenemos la meta de 61 autobuses. Oye, en León también hay comunidades muy marginadas. También en León estamos coordinados con el DIF para que estos niños también puedan venir. Tenemos una gente que está haciendo todo este trabajo, se inscriben en la página de internet. Y la intención no nada más es traerlos, sino que reciban una experiencia, que reciban un espacio de alegría, de esperanza. Que los niños lo disfruten igual que los papás de los niños. Todo esto lo hacemos a través de la página de internet de la feria. La gente se inscribe ahí, inscribe las escuelas. Es un verdadero éxito porque a estos días ya tenemos inscritos a más de 200 mil niños. Bueno, casi ocupados todos los días de la feria, antes de la una de la tarde. Ellos inician, los espectáculos inician a las 10 de la mañana. Son espectáculos cerrados, no es para el público en general. Y la gente, bueno, pues empieza a llegar antes de las 9 de la mañana para poder meter todos esos niños en los foros donde tenemos destinados los espectáculos. Muy bien, es una función social adicional. Sí. Gabriel, muchas gracias por compartirnos esta información. Y sin duda vamos a tener noticias importantes derivados de estos intercambios con estas organizaciones internacionales que mencionas para próximas ferias. Ya las iremos platicando, ¿te parece? Sí, muchísimas gracias. Yo nomás pediría nuevamente que se metan a la página de internet www.feriadeleon.com.mx. Que se metan a la página del Facebook, otra vez como Feria de León. Que utilicen todas las redes sociales, que nos ayuden a promocionar la feria. Nosotros no la podemos promocionar solos. Todos tenemos un amigo, un primo, una novia, un cuñado en otra parte de México. Tráiganselos. Descarguen la cuponera de descuentos. Lléveselos a los outlets. Llévelos a los restaurantes. ¿Te la bajes en internet la cuponera? La cuponera va a estar disponible a partir de mañana en la página de internet y ahí van a encontrar los descuentos de los centros comerciales y de los locales comerciales. ¿Te parece que hagamos el compromiso de que venga terminando la feria y invitamos también a Gloria Magalicano para ver cómo funciona esta estrategia? Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muy bien. Gabriel Prenda Barro, el presidente del Consejo Ciudadano de la Feria de León. Yo voy a una pausa.